Es una comida real, los espaguetis estos no salen del jardín, así, para arriba. Empresas, sociedades científicas que han sido pagadas durante años para silenciar unas cosas y potenciar otras. El mundo no necesita más trucos, más productos, el mundo necesita educación. Un país en los que más del 60% de la población, más de la mitad, están con sobrepeso y pobrecidad. Miren cómo están.